Oh, dear, my daughter. Pedí que estuvieras al pendiente de David, ¿no? No quiero que Luciana esté cerca de él. Y eso estoy haciendo. Lo que pasa es que Luciana es igual que su madre, ya te lo dije. Se meten por donde uno menos lo espera. Y además yo no puedo tener el control de todo. Bueno, pues sí, pero claro que... Pero nada. No puede ser que no me comprendas. Lo que pasa es que me tienes envidia porque yo sí estoy feliz. Este es mi momento. Respétalo y punto. Y deja de preocuparte, Grace. Entre David y Luciana no va a pasar nada que no se pueda remediar. Por cierto, Juan, soy muy molesta contigo porque estoy cansada de que no me digas las cosas, sobre todo cuando es algo tan importante. Si mi mamá no me cuenta, yo no me hubiera enterado de que David quedó los terrenos. Bueno, lo que pasa es que no era algo muy seguro, Graciela. Esas tierras no son buenas para producir. ¿Y dime algo? ¿Cómo sabes eso? Porque es mi trabajo investigar antes de hacer una inversión tan fuerte. Y mi conclusión es que es un gasto inútil. Ay, Juanito, ya no soy tonta. ¿Por qué no quieres que David compre esos terrenos? No te hagas ideas, Gracielita. No, no te quieras pasar de eso conmigo, Juanito. Yo te advertí que no quiero que dañes a David de ninguna manera. Ay, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, Graciela. Ahora sí vencería, Juan. No se vale que tú respetes nuestro acuerdo. Porque tú sabes que yo soy capaz de lo que sea por defender lo mío. Ah, ¿me piensas matar como tu hermana? Ya te dije que yo no lo hice. No, ¿sabes qué? Si tengo que matar para conseguir lo que quiero, Juan, te juro que yo lo voy a hacer. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Graciela? Por supuesto. Pues sabes que tus amenazas me dan lo mismo. No tienes por qué exigirme nada. Y yo estoy harto de ti y de tu madre. Ni siquiera estás cumpliendo con tu parte. Y como ya te había dicho, si no veo claro, voy a olvidar del pacto que tenemos. Bueno, ya, Juan, tranquilo, relájate. Es que es muy raro cómo estás manejando el asunto de los terrenos. Pues no tiene nada de raro. Los terrenos están sobrevaluados. Tuvieron plaga en los últimos años, ¿no entiendes? ¿O qué quieres que me corra David cuando vea que cavó su propia tumba al comprarlos? Bueno, de igual forma te va a descubrir. Si descubre, que no es verdad lo que le dices. No sabes que piensa lo que quieras, Graciela. Pero si David compra, va a ser su ruina. Pues más te va a darle que cuando yo regrese, estén bien las cosas, Juanito. O ya sabes, ya tienes las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.